Y que os sale, soy de hoy en el nuevo video Vamos a jugar con Caprakan en una conquista A ver que tal nos sale, he cogido esta skin que está chulisima No la había subido a Youtube, la había probado en En directo y tal, pero, o sea, la skin en si Está muy chula, o sea, lo que ves Está bien, es, bueno, yo que sé, el voice pack Y tal, los efectos están guay, pero Lo que más me mola de esta skin es esto, o sea, fijaos en esto Vas encima de tu tabla Es demasiado bueno, de verdad No lo sabía la primera vez que lo jugué y me decían Pero dilo, dale al especial, ¿tiene un especial? En fin Chulísimo, sin más O sea, da igual ganar o perder, ¿sabes? Con esta skin es que como te lo pasas Bien solamente yendo en En esa patata Aquí limpio bastante rápido, somos Cabra Kukulkan, o sea, imposible La verdad Perder el push Al ganar también Asaco el push, incluso podríamos hacernos Estas Uy, además se han cargado allá uno Perfecto Podemos hacer esto que tenemos el Daño del Agni Pero si los lleva para allá Kukulkan, no, no me abandone No, no me hagas esto Era un invade gratis Lo primero, el Agni se lo ha llevado al lado que no era No se lo ha alejado Pero podríamos haber perdido el La línea por haber invadido Vale, y sale War simplemente para joderles, ¿no? Pero bueno No ha querido No ha querido Pero bueno En fin Supongo que está bien Tiene una aracna Así que ya sabéis, ¿no? Lo importante No pelearle demasiado Intentar sacarle ventaja Con el push Que es donde más flojea Ya estáis viendo, ¿no? El tío no está pushando una mierda Y ya está Pero creo que Voy a ayudar al Agni Voy a ir con mi tabla ¡Vamos, Agni! Métele, métele Voy a por Nemesis Que está low Vale, a ver Le va a costar salir de aquí Yo sigo pegándole con el 3 Pero Agni ¿Tiene algo? ¿Y Agni? Se lo va a cargar al final, tío Agni ¡Uf! ¡Eh! No No Wow What the fuck O sea, ¿cómo es posible Que mi Agni haya muerto Estando la Agni En mi 3 Durante media hora? O sea, no solo No se ha alejado Mi Agni ¿Vale? Para aprovechando mi 3 ¿Sabes qué? La Agni no puede salir De mi 3 Bien Puede simplemente irse Y ya está ¿No? El Agni se queda también Dentro de mi 3 Como si le afectara De alguna manera Pero no le afecta ¿Vale? Si tienes alguna duda No le afecta Mi 3 El tío se pone 12 ¿Ha fallado básicos O algo Para que se lo cargue? No entiendo Como haya podido Morir Y no morir La Aracne Mitele hecho Bastante menos daño El que esperaba Cuando le he metido El 2 ahí Pero bueno No sé Bastante Extraño En fin Sigamos al nuestro Ha sido un poco Corripazo eso La verdad Pero bueno Sin más Seguimos farmeando Bueno O sea Bueno Goal Fury O sea En las Goal Camps ¿Cómo es pillarles aquí? Están viniendo Bastante flipadillos Aquí está Nugua No Me ha stuneo Perfecto Le he stuneo En la ulti Del Del Kukulkan Y se lo ha reventado Madre mía ¿Vos matará este? Qué bueno Oye mi Kukulkan Lo ha hecho muy bien La verdad Lo ha hecho muy bien La ha metido en la ulti Bien Voy a mutearlos A tomar por culo Joder Qué pesas Dale el KB Si este tío viene Podemos matarlo Voy a zonearle Para que esto se hagan Las Goal Camps Bien Bueno Oye Targan ¿Qué hará aquí a este K? Parece como que está Un poco perdido Y es nivel 3 Ojo A ver este tío Bueno No he perdido demasiados Se queda atrás Vamos a invadir Aunque sea Ya que estoy aquí La putada Que el game no haya salido Pero ¿Dónde está el Hachi? No tiene nada de C ¿O qué pasa? Sí, sí El Hachi ha muerto al principio No ha vuelto Ah vale Ahí está Vale Tengo blink aún Podemos banquear Voy a quedarme aquí Para que no se vea Mi puto aura Stoneado Voy a haber gastado La ulti Pero bueno Parecía que iba a morir Directamente El que pasa Así que bueno Ni lo he intentado Epa Cuidado Detrás nuestra Ayúdame cabrones Me cago en sus muertos De verdad Me acaban de Creo que estoy muerto La tabla La tabla No voy más rápido ¿Vale? Por si os lo preguntáis Vente Uler Por favor Es que yo solo Si me meto Me va a matar Vamos Uler Ayúdame Uler Bien Vale Uno por uno Está bien Vámonos Aún así No se hubiera cagado tanto Y se hubiera quedado Un pelín más Con nosotros Yo creo que matábamos Al aracne Sin que muriera alguien Pero Ok Vamos a hacer nuestros buffos Vamos a intentar Farmear Más o menos Todo lo que tenemos Que hemos estado Bastante tiempo Ahí en la duo Dando vueltas Hemos invadiado todo Bueno todo Hemos invadiado el red Está bien Hemos conseguido Dos kills Hachi Creo que no ha muerto Al final No Hacheman No ha muerto Y bueno O sea Ha salido bien Realmente Vamos a ver Invadiu igual El mora Pero bueno Había llegado la aracne Sería muy arriesgado Luego nos hemos quedado Lo me Está bien Está bien Como ha salido De esa pelea Cuidado mi aracne Que no se me muera No debería jugársela tanto Estando él solo Son unas firecams Sabes Bueno Pues ahora Se flipan ellos Uh Le he encerado Y a ver si puedo Uh Uh Muere Mere Vale bien Pobrecillo Se ha chocado Contra mi muro Después de tirar Mi muro O sea No es que le haya pillado Ahí justo Uh Que buen muro he metido Ahí para que Justo cuando El tío Daseaba hacia el muro Directamente No vamos a juzgarlo La nube se está metiendo Bastante mal En lugar de irse A su torre Sabes Bueno A ver Buena ulti otra vez El pavo este Voy a stunearlo No No Estoy muerto yo Ahora también Quita el puto medio Tabla Es que es la boya Tío De verdad A ver Puedo meterme Voy a esperar un poquillo Vale Buena Que buena Llego yo ahí Para hacer todo el trabajo Solo que estáis pensando Algunos ahora Como Vaya que a ese Dilo No tengo maná No No lo he dado Vale bien Está justo eso Vale a ver Esto Vámonos Agni Vámonos que nos viene Nemesis No 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 te quedes Limpiemos esto Y ya está Vale No nos la jugamos más Oh Oh Yo no voy a parar Yo voy a seguir corriendo Que intentes escapar Está muerto Un poco Se viene por aquí La Nemesis Ha limpiado a Lina Por lo menos Algo es algo Pero bueno Sin más Vale Vamos a pillarnos El Boiston Con esto más o menos Ya empezaré a hacer un buen Ya veis que Hago un buen daño Pero es como que Le falta ese punto De cabra Que tiene cabra Cuando te pillas Ya un poquillo más de daño Que lo revienta No los matas Pues les dejas súper Loco Me falta un pelín Seguimos se mueren En serio se ha besado A uno de vida What the fuck Bueno Creo que más o menos Ha salido igual Ahora lo bueno Es que estamos Un nivel por encima De Aracne Mi Agni está Un nivel por encima De Nemesis Que sí Es un Agni solo Uy Esta Aracne Está bastante mal Posicionada A ver si le llego Tengo que engancharle A ver si le llego Bien Ok Perfecto He intentado apurar Lo máximo posible Tampoco quería Meterme demasiado En la torre Pero bueno Tampoco quería Fallar la ult Y que muchas veces Te quedas cortado La ult Y cabra Oh Oh What the fuck Me piro Gasto el blink Me la suda Que ese tío venía Muy decidido Bueno Vale Bueno Están haciéndolo muy bien La verdad Incluso el Agni Solo está haciéndolo bien O sea Vale Ok Dentro de poco Sale mi Speed Tengo muchas ganas De que salga ya El PTS De la Season 5 Seguramente cuando salga El El parche De la Season 5 En el PTS Ya se pueda probar Y todo eso Seguramente todos los vídeos Estén Los juegue ahí En el PTS Viendo todos los cambios Y tal Aquí ya no servirá De nada jugar De hecho tampoco Sirve de nada jugar Ahora no Pero bueno Ya me entendí Que buena coño Mi Mi Kukulkan Así que eso Tengo muchas ganas De probar todo eso De cuál sea la nueva ruta Ruta Como siempre Cada vez que empieza Una Season Tienes esa No sé Al final de Season Siempre me suele pasar Que es como que Ya no puedes hacer Mucho más No es que puedas aprender O algo así De algo nuevo Podemos darle No tiene dash Debería morir Voy a encerrarla aquí Ha tirado bits Pero Vale está muerto Perfecto Eso no El tener que aprender Todo eso Cuál es la mejor ruta Cuál es la manera Más efectiva de farmear Farmear con el medio No farmear con el medio Cuáles son las mejores builds Después de los cambios Que también hay cambios de objetos Seguramente Un montón Espero Vale Por ahora han enseñado Solamente cosas del mapa Y cosillas pequeñas Pero Seguramente hay muchos Cambios de objetos De dioses Etcétera Así que bueno No sé La verdad que eso Es como Quiero probarlo Quiero aprender Cómo Cómo se juega En esa season Y luego al final De season Pues todos estaremos Hasta los huevos Seguramente Esperando a que salga La siguiente season Que es lo que pasa Siempre Pero Esperemos que por lo menos Esta Sea menos ¿Cómo decirlo? Decepcionante Que la season 4 No lo sé La verdad que al principio Tiene una super patch notes En la season 4 Que decís Hostia Un montón de cambios Y al final Terminó siendo Peor Al principio ves un montón de cambios Y es lo mismo que digo ahora Tienes esas ganas De probarlo Hostia Cuantos cambios Que guapo Pero Luego cuando ya Llevas un tiempo Realmente esta season Creo que ha sido La peor de todas De lejos Vamos a ver si pillamos Esa nemesis Se está flipando ¿Por qué no le ayudáis? Tío WTF Está el pobre Ares Aquí solísimo Pero no tiene bits Uh que buena Ultima Kukulkan Uh le ha metido Un buen escudo Pero bueno Oye ¿Dónde están? WTF Vale bueno Está el Kukulkan Por lo menos Pero No sé No se muere en serio Hostia puta Lo voy a por la nubia Aguanta aguanta Ha tirado bits Otro escudo por favor Que alguien bate a alguien Eso es lo malo de que habrá acá No es como que Yo les estoy quitando Un montón de vida Pero No tengo suficiente Para rematarlos Y por eso necesito que Oh Vale está muerto Agni no Agni no Agni no Necesito que alguien Esté conmigo Para rematarlos Pero No tiene ulti Tampoco se puede flipar Pero yo no tengo mana Tampoco tengo mucha vida Así que Yo tampoco me puedo flipar demasiado Vamos a vackear Voy a pillarme ya Defensa física Iremos directamente A por el gallo Y me pillaré el nemean Después de esto Más o menos Debería estar bien La cosa Ahora No sé cómo Vamos bien en oro Pero no vamos tan bien En nivel Sí Han medio remontado En realidad Le sacaba un nivel de aracne Ahora me saca No un nivel entero Pero Me ha pillado Está un pelín por encima Incluso Vamos a intentar farmear Y no forzar demasiadas peleas Pero la verdad Que con el equipo No va a ser fácil No pelear Porque están forzando Todo lo que puede Mira aquí otro Es que no me No, no, no No me metes paso No Pero que haces tú ahí Ares ¿Veis? Posicionamiento de mierda ¿Qué coño pinta ese Ese tío por su red Cuando no está su red? No está su red Y dice Bueno, bueno Estamos flipándonos un poco Invadiendo su No, no, no No está su red Esa no me se acaba de Dasear ofensivo No sé por qué Pero bueno Parece que no me van a ayudar A hacer esto Bueno Aquí deberíamos estar Compartiendo constantemente Pero no Voy a intentar dar al hatch Y paso el aracne Y vamos a ver si Pillo a este Creo que tiene ward Se ha ido muy Rápido Por favor Solo quiero que nos juntemos Pero por ejemplo Ahora Vale, bien Bien, viene Pero ven aquí Kukulkan Porque se está mirando al medio De verdad Y tiene un tornado ahí Pero ¿Qué? Ayúdame A tomar por culo Voy a por la nube ¿Qué cojones es esto? Casi le pillo No sé dónde está Voy a irme No estoy muy bien de vida Qué mal Están haciendo las teamfights De verdad Es como que El Ares más o menos Está haciéndolo bien Está iniciando Que es lo que tiene que hacer Pero cuando el Ares Se pone a pegar Es como que Por ejemplo ahora El Kukulkan Se estaba yendo a medio Y es como ¿Por qué? Capillar un Thorns Como No sé Estaba haciéndolo bastante bien El Kukulkan En lo que era Tema de Mini peleas En las midcam y tal Uno contra uno Dos contra uno Pero las teamfights Grandes Parece que no saben Cómo moverse Sígueme 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 Oh Le han pillado las arañas Voy a pegar un poco a este Bien Por suerte el otro se ha pensado Que iba por él Voy a meterle Oh Me lo ha cortado Qué bien lo ha hecho el cabrón Bueno da igual Parece que va a morir también este Bienísima Ares Bien Ares Aparte de lo que es el posicionamiento ¿Vale? Lo está haciendo bastante ¿Qué quiere hacer? What the fuck Una con un poco YOLO Voy a guardar por si acaso Por si tienen algo Bueno Parece que no tienen nada Yo que sé Igual sale bien Pero la verdad O sea Vamos bien Dos cas por encima Vamos decentes en la partida Realmente Viendo cómo están Comportándose en las peleas ¿No? Cómo se están posicionando Cómo se están moviendo Cómo están reaccionando A que Ares inicie No veo tan claro Que podamos ganar bien Las peleas Va a ser complicado Sobre todo eso ¿No? O sea Si Ares inicia Le apoyamos No la abandonéis O no sé O sea No es tan complicado eso O sea Normalmente incluso Si es una mala Decisión de Ares entrar ¿Vale? Igual dices Hostia ¿Pero qué está haciendo este pavo Entrando así? Se va a morir Y ya está Hay que intentar La mayoría de veces Apoyarla Hay veces que dicen Hostia Se va a morir seguro Somos dos contra cuatro No me voy a meter con él Pero uy Este pavo Así llego Oh qué pena Lo han matado antes Métele 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 Vale Tengo blink ahora Puedo seguirlo Se está riendo Voy a intentar matarlo En el puto speed también No voy a llegar Podemos darle a este Tengo la ulti Voy a tirar la ulti a Aracne Tendrá escudo Ahí está el escudo Esto no creo que salga bien Chavales No creo que salga Pues está tan bien Uy qué buena ulti Uy buenísima Buenísima ulti Vete pero vete ya Es que Joder tío Digo algo que hace bien Y va el tío Directo A suitiarse Joder Habéis visto como ha entrado el tío Ahí como Me la asura todo Y se mete entre tres personas Ahí Entre su tier Mi su tier Todos con su Con la velocidad del 2 Joder Bueno Buena ulti Lo dejaremos ahí Vale Buena ulti Ha sido buena ulti Sin más La verdad que ha salido muy bien Esa pelea Para haber aparecido todo el mundo Porque ha aparecido hasta su ADC Ha salido bien Un 2 por 1 Está bien Aunque había muerto Ares antes Más que nada Hemos arreglado Digamos el El piqueo ese Y ya está A pesar de estar muriendo bastante Ares está por encima del Gep Está farmeando bastante mal Aunque está muriendo también Le pasa por pillar Gep Cuando se llama Ymir Pero bueno Vamos a darle Saguiris Un escudo nos salva Esa no Estando nosotros tres aquí Si yo le meto Una ulti O un stun What the fuck Otro Metele 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 por favor Vale ulti Ya está Está bien Ulti por mi 1 No pasa nada Vamos Te lo cargas Agni Confío en ti Agni Agni Aparece que se le escapa Uy está aquí Están todos Tampoco quiero Meterme a saco Estando el que he balado Igual le salva Y me quedo yo vendidísimo Así que vas Va Agni A por el Agni Pero supongo que se va a ir No le ha visto con el guard Espero que no sea Eso Vamos a hacer la jungla Y bueno Más o menos me estoy manteniendo En nivel A pesar de que ahora No estemos matando mucho Y lo malo es que Ellos se están matando Y Esos piqueillos Que hacen Más que lo que les da La kill El oro que les da Es lo que no podemos hacer después Porque si matan Por ejemplo Como hay a Luler Nos quedamos siendo Uno menos Bastante tiempo Aparte que el tío No está rotando Y además si muere Es como que No vamos No vamos a conseguir Absolutamente nada En ningún momento A ver Se están Por favor A ver si la mato ahora Seguramente me muera Help Help No me viene Nemesis Vamos Tira un 3 o algo Cabrón Que hostia Tiene Tiene De verdad Se muere Uy no se muere Te salvan Super Uler Me he salvado yo Se ha salvado El El Kukulcán Que casi me mata Por Claro que la Puta Bueno Está bien No No me habría molestado Que se hubiera encargado Al Kukulcán La verdad No Madre mía No ha hecho nada En toda la partida Pero Hostia Puta No ha hecho nada Ha estado en la línea Sabes Y ha hecho bien Una partida en línea Pero no ha rotado Y nada Y a la primera que rota Se reviente todo el mundo Oh no Kukulcán Pero que hace Ah vale Está bien de vida Kukulcán Cuidado que te mete un 2 Y te mata Vamos Kukulcán Que bestia Que bestia Increíble Buenísimo ¿Podemos tirar algo? A ver Puedo tanquear un poquillo Puedo tanquear Pero no puedo tirarlo Y si el tío que Viene a ayudarme Pues Decide irse Bueno No creo que salga demasiado bien No hemos hecho ninguna Gold Creo En toda la partida Ni nosotros Ni ellos Hemos hecho un portal Y ya está Es el único objetivo Que hemos conseguido Una torre en la derecha La de medio Tampoco ha caído El pavo se Uf Le da Uy Está muy justo Vale Este debería Vale Buenísimo Oh que hostia Le ha metido ¿No? Kukulcán ¿Dónde está Aracne? Estará curándose Por aquí Supongo Y míralo Vamos Muere cabrón No muere No muere ¿Pero qué cojones? Bueno me tiro esto Me ha reventado el Hatchiman Colega Hostia puta Vale Yo no me voy a ir Tengo el Gaia Así que bueno Puedo mantenerme un pelín No demasiado Ahora es buena Con pique Me quedo para apoyar solamente Cuidado No saltes Ese botón Porque sigue ese salto ¿Engancha? Ulti Bueno Están low Estamos todos aquí Deberíamos poder hacerlo Me refiero a la grande Compañeros Voy a salir Que estoy un poco low Me viene el Gep A ver Espero que no lo robe Igual no es buena idea esto Vámonos 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 Esto va a salir muy mal No, 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 no He hecho mala cola ahí Fallo mío Por haber dicho ir a la god Mejor Pirarnos Y ya está Pero bueno Vamos a pillarnos esto Una gold de hecha para ellos Seguimos por encima Pero ha sido Un fallo Eso No tenemos que haber ido Y ya está Estaban Low Aún no he visto La vía del Kukul También Que estaba de la puta mierda Al final Ha matado a dos nuestros Más la gold Bastante fail Ha sido eso Me robó el speed Pero bueno Tampoco puedo defenderlo Voy a esperar Me al thorns Y con suerte No se hace nada más Están en el fire No sé Si llegamos a robarlo O algo ¿Cómo es darle? Es que no lo sé No sé si tiene escudo No Tampoco sé Si me van a seguir ¿Para qué lo pienso? No me habrán oído ¿Qué cojones? Bueno Vamos a pusear Ese Hachi está bastante adelantado Bastante adelantado A ver si llegamos a pillarlo Está yendo Kukulkan por arriba Esto Creo que no me da aquí No creo que pueda llegarle No tengo el blink Tendrá ulti He encerrado bien Vaya murazo Vaya murazo le he metido Vale Venga Viene todo el mundo Le da Por poco Estoy tanqueando Vete Kukulkan ¿Por qué piensa que? Estamos muertos Tío Ha hecho lo mismo Antes el Kukulkan Cuando quería Uy Dios mío Se ha metido el otro ¿Pero dónde va? What the fuck Está muerto Paso Paso Entrar ahí No sé Hemos Throw-eado la partida En dos plays Primero mi Kukul de la gold Y luego esto No sé A ver ¿Puedo pillar a ese? Están Que lo menos es el puto Gap O sea Me meto por la aracnia Ahora ¿Sabes? Pero es que no puedo Porque Sabe que no va a morir Estando el Gap Si me ayudan No creo que Vamos a defender ¿Ha gastado el escudo? Eso sí El escudo No estoy seguro En fin Una torre No es el fin del mundo Pero Han sido dos plays De mierda Que hemos hecho Por lo menos No han hecho El fire grande Nos han tirado Una tierra solamente No es tan grave Pero Es eso Han remontado Y nos sacan Ahora mismo Cinco mil de oro Así por la cara Cuando les sacamos Nosotros dos mil de oro O más Así que bueno Vamos a intentar juntarnos Y pelear como cinco Porque ahí hemos peleado Éramos tres Y nos han venido los cinco Y perdemos Vamos a perder Todas las peleas Y hacemos eso Así que a ver Si nos juntamos bien Y Yo qué sé Con mi tabla Creo que estamos perdiendo Por eso Estuviera usando más La tabla ¿Quieren darle O qué quieren hacer? A ver Pueden darle Pero Saben que estamos ¿No? Digo yo Está guay que el uno No te Vale Perfecto Ulti down El uno no te baja De la tabla Está bastante guay Eso A veces incluso Es como algo OP Porque no te ven Con el WTF Pero Buena ulti del Kukul Uy va El hat Uy que buena Me cago en la puta Voy a salir de aquí Que estoy solo Vete 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 Bueno Estoy muerto Seguramente A ver si no me llegan Los minions de Nugwa Creo que me han dado un golpe No estoy seguro Untaos No te metas A ver Ha sido un 2x2 Cancel that Chavales Cancel that Hostia Estaba perfecta La pelea Sabes El Kukulkan Se ha reventado A los dos Ya está Pelea ganada Y no sé qué ha pasado Dos segundos más tarde Se ha muerto Uler Se ha muerto Ares Bueno Ares Se ha muerto al principio No te metas Vale bueno Ulti down Además Aracne Estaba sin ulti también O sea Hemos dado ulti Aracne Dos kills Ha muerto Aracne también creo Y Y no sé cómo ha muerto el Uler La ha matado solo Nemesis La ha matado solo Nemesis No espera Nemesis no No ha podido ser tampoco Porque Nemesis Estaba conmigo en la torre Yo me he metido a la torre Cuando han muerto esos dos Nemesis ha ido a por mí Se ha muerto No sé qué ha pasado Realmente en esa pelea Pero bueno Vamos a pillarnos el Isolation Pero bueno Lo malo es que ahora mismo Pues No tenemos un pick de De carry Si fuéramos así de bien Por ejemplo Con una Nemesis Pues seguramente estaríamos Reventando Podríamos hacer carry Bastante más fácil Pero Como siempre digo Cabracan Los guardianes jungla Son dioses en los que Son más de apoyo Tú puedes hacer buen daño Puedes tanquear bastante Pero No vas a estar tú Matando a todo el mundo Entonces Necesito que alguien Es que Ha estado bien ¿Sabes? Hemos matado dos No sé qué ha pasado después Y ya está No sé Ok Vamos a juntarnos de nuevo Si tienen sentry Si tienen sentry ¿Pero por qué se ha metido Otra pavo? Dios mío Este pavo Vamos a matar a esta Quiero encerrarla ahí Dale por favor Dale por favor No me toques los huevos No me abandonéis Por favor Ay Dios mío A que se los carga la Nemesis Vale gracias Jodí loco Arangne Arangne Bueno Algo es algo Tengo el Zorns aún Por poder Supongo que pueden morir Pero Ay Dios mío Puto Que de mierda Voy a intentar mantenerlo aquí dentro Lo que pueda Nubo está reventando ahora Hostia puta Me ha quitado tanto Ella sola O sea que era Arangne Pero hostia Me ha quitado bastante Arangne Pero Uff Pinta mal chavales Pinta mal Os lo he dicho antes Ya O sea Íbamos bien Íbamos 26 Quinte O no sé Algo Íbamos bastante bien Y en ese momento Ya después de ver Unas cuantas peleas Que hemos hecho A pesar de ir ganando Ya os he dicho Que Viendo como estaban Comportándose En las peleas Mi equipo No veía claro Que podamos ganar A pesar de estar por encima Joder loco Estoy pegándole unas hostias al micro Vamos a ver No sé Que podríamos hacer Sinceramente Aquí No pinta demasiado bien Por lo menos Tengo mi tabla ¿Sabes? Algo es algo La partida que hemos hecho Ha sido buenísima Realmente Todos han Hecho algo Bien Algo decente Uler podría haber rotado más Sí Pero ha estado bien La partida Kulkan Podrían haberse suicidado Tantas veces Sí Pero no está mal Oh dios mío Agni pues más de lo mismo Lo que acabo de decir Oh dios mío Puto Gepp también está haciendo muchísimo Con esos escudos Están jugando demasiado confiados Demasiado seguros Solamente porque tienen Al puto Gepp Están en fire Pero no le des al fire No A ver No me ayuda nadie Así que El Ares Tira aquí una ulti Super random Y cosas No sé No lo sé Esta partida ha sido Básicamente Alguien hace algo Algo bien Digo hostia Lo he hecho bien Empieza a hacerlo mal Ha pasado con Kulkan Digo Oh sí Qué buena ulti Se suicida Digo Ares está haciéndolo bien Está iniciando bien Está haciendo bien las ultis Y tal Y de repente el tío coge Y se mete Super random Aquí coge Y le tira la ulti Al get Es como Eh Tira una ulti ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Pero ya os digo Esto No vamos a ganar Vale No vamos a ganar Pero ha estado bien la partida Ha estado bien la partida Vamos a ver cómo Podemos hacer esto Para defender Aguantar un poquillo más Simplemente para Si tuviéramos un equipo En esta situación Vale Un equipo mejor Pues Se podría ganar Vale Se podría ganar De la misma manera Que ellos han remontado La fase de líneas Podríamos Ulti a Nemesis Esa torre hay que dejarla Directamente No sé por qué estoy viendo Que Ares va a meterse aquí Super random Como antes Y va a meter una ulti Porque sí Vale Hay que esperar a Luller 5 segundos más No salgáis No hace falta Lo que están haciendo No hace falta Pero por qué What the fuck No Retreat ¿Por qué? Vale Gracias En fin Parece que se van Ah pues algo Y ahora Pues simplemente Tenemos que conseguir Que no nos piquen Si conseguimos picar Nosotros a uno Pues Es posiblemente Nuestra única esperanza Pillar a alguien solo Igual Aragne o Nemesis Que se están flipando bastante Cualquier cosa menos eso ¿Vale? Eso no podemos forzar Nosotros la pelea O sea La gold nos la suda ¿Para qué quieren una gold? Pues para nada Ahí le mete la ulti La roba La roba Algo es algo Por lo menos No se ha metido del todo ¿Sabes? Oh Hay que ayudarle Mira La aracne Está el que he balado también Voy a Nemesis Vale Lo he parado Hemos hecho bastante buen daño O sea Aragne no va a morir Bueno Este pavo Me está cortando Yo creo Sin querer Vale Hemos perdido ya En fin Ha robado la gold bien Pero bueno Lo que digo No es necesario Para que queremos una gold Ahora mismo Para nada Básicamente Y querer Robarla ¿No? Y querer Hacer algo Que no nos va a aportar Nada Ni a nosotros Ni a ellos ¿Sabéis? Una gold En este punto Pues tampoco es tan importante Hemos perdido Directamente Entonces Vamos a ver Cómo se lo montan Estos Otra ulti tiene La verdad es que las ulti Se las está metiendo muy bien El Kukulkan Que son las ulti Lo está haciendo muy bien Luego El posicionamiento Que hay eso No lo lleva tan bien Pero las ulti No se Estaba aceptando La mayoría El tío Está muerto Está bien La salvavalares Voy a pillarme ¿Sabéis qué? Nada Una capa Es decir Pero no tengo Casi power Así que Ahora ya tenemos Aquí un montón De presión Tres Fenix Down Bueno RGG Directamente Pensad que al principio Estaba pensando Hostia Me toca un equipo bueno ¿Sabes? Bueno A ver Bueno Están haciéndolo bien En el tema De líneas ¿Sabes? El Kukulkan Metía bien las ultis Cuando Yo qué sé Me han matado un par En mi stun Con su ulti Y tal Estaba haciéndolo muy bien Y digo Hostia Pues supongo que Si más o menos Controla bien eso Supongo que las team Lo harán Lo harán bien También Pero No Realmente No es tanto culpa El Kukulkan Igual Ahora las últimas peleas Es más el Ares Mirad eso O sea ¿Qué están haciendo ahí? Eso sí es culpa El Kukulkan ¿Qué pintas? Ahí Kukulkan A ver Nada No pintas No sé Pintar Igual Pintar Un dibujo Estaría haciendo Pero poco más Porque Intentar parar Al Aracne Pero bueno Está muerto Este seguramente Uff Joder Me ha estudiado en serio Voy a intentar salir de aquí No me voy a meter Pero bueno Si muere Uler Supongo que ya perdemos Vete Vete Esto no creo que pueda defenderlo Yo solo Voy a meterme aquí Con el Zons y tal Y ya está Bueno Me ha matado uno Algo es algo Yo que sé Pero bueno Era una partida ganada ¿Vale? Si hubiéramos tenido un equipo Bien En plan Bien Un equipo en plan Bien Pues No habría problema ¿Vale? Porque con la ventaja Que teníamos un equipo decente No digo gente buena ¿Sabes? Gente De la media ¿Sabes? Que más o menos Sabe jugar mínimamente No habría dejado Que esa ventaja Que teníamos Fuera Se fuera a la mierda ¿Vale? Simplemente O sea No podíamos dejar eso No podíamos dejar Una ventaja así Y de repente A tomar por culo Yo he hecho una mala call Que creo que ni me han oído Supongo que simplemente Me han seguido algo así Porque los tenía muteados Y Ahí Digamos que Nos han recortado distancias Nos han Sacado Creo que estábamos como 3000 por encima Y nos han dejado A un A por encima Y a partir de ahí Ha sido todo desastre Y No sé ¿Qué ha pasado? De verdad Ha sido La pelea en la gold Vale bueno Se hace en la gold No pasa nada Pero justo después de la pelea en la gold Es cuando ha empezado todo A irse a tomar por culo El Ares metiéndose Sin sentido todo el rato Es como ¿Por qué? ¿Por qué te están metiendo Así? Porque sí O como esa última Que ha metido en el fire Al Gebi Y al aire O no sé a quién más Pero bueno Era como No le dices eso Al Gebi Si inicias Por lo menos inicia Dándole a 3 No al Gebi solamente Al Gebi Pero bueno Pero bueno Ha estado bien ¿Vale? El early Fase de líneas Ha estado bastante bien Y lo malo es eso Pues en late Pues tampoco Es que no es que sea malo Cabrakan en late ¿Vale? O sea Todo lo contrario Cabrakan es buenísimo en late Pero es más eso Es más de apoyo Vas a entrar Vas a bajar bastante vida Ya habéis visto que ahí al final Le he hecho bastante buen daño Pero No es un daño de un asesino En el que te metes Y lo vas a reventar Teniendo también en cuenta Que te pueden reventar a ti Pero bueno Con Cabrakan te metes No te van a reventar Así de un golpe Pero tú haces buen daño Y esperas que Mientras tú tanqueas Y molestas El resto vaya a hacer El mismo daño Que te están haciendo los otros Pero bueno No han podido ser Supongo No han podido ser Al final Le han pillado al Kukulcán Y al Ares En nuestro Blue Es como ¿Por qué sales del Fénix En este punto? No tenemos Fénix No puedes avanzar Como mucho las Bags Que ni eso realmente Pero bueno Eso es todo chavales Espero que os haya gustado La partida La skin la verdad Que está chulísima De verdad Las partidas que he jugado Con esta skin Me lo paso de puta madre Seguramente con la tabla ¿Sabes? Está muriendo Igual Yo voy con mi tabla No sé Mola mucho Mola mucho Y la parte Pues bueno Eso Así que nada chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós